Como ya es tradición, la mayoría de los comerciantes del centro cerraron sus negocios en Viernes Santo y consideran que las ventas han estado bajas, con excepción de las que realizan las tiendas que venden ropa vaquera. La mayoría se mantiene cerrada, aunque es Viernes Santo y domingo. Dijo que no hay dinero en circulación y eso provoca la disminución de las ventas. Ha estado el año muy complicado, de hecho ha habido un estancamiento desde finales del año pasado y ahorita está muy estancado. Se dice que hay dinero, pero la realidad es otra, no hay dinero, no hay flujo y eso nos ha afectado en las ventas. Sí, lo que es sombreros y botas, cintos, sí tienen ventas, son fechas buenas para ellos, pero igual que otros años no. Le repito, ha sido un año complicado, pero sí, obviamente ellos juntan ventas estos días previos, pero pues nada más es sus giros. Con la cámara de Marco Gámez para RSG informó Eduardo Sarabia.